Voy a celebrar el enfoque de derechos humanos del actual gobierno. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, insta a concluir proceso de selección de fiscal en Colombia. Que ha permitido avances como la adopción de una nueva política de seguridad humana. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha expresado su preocupación respecto al proceso de selección de la nueva persona titular de la Fiscalía General en Colombia, instando a las instituciones del país a finalizar este procedimiento con prontitud y transparencia. Así lo expresaron a través de la publicación de un hilo de Twitter. Tras un llamado previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, la representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, reiteró la importancia de concluir el proceso de elección basado en la terna enviada por el presidente Gustavo Petro. Se trata de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana por la vida y para la paz. La inclusión del enfoque de género en la terna propuesta por el presidente Petro fue destacada positivamente por la ONU, señalando que las tres candidatas presentadas cumplen con los requisitos necesarios para el cargo. Sin embargo, la Organización Internacional enfatizó que la selección debe realizarse siguiendo principios fundamentales, tales como transparencia, publicidad, no discriminación, acceso a la información, formación, mérito y no interferencia. La función trascendental que desempeña la Fiscalía en la garantía del acceso a la justicia, la consolidación democrática y el Estado de Derecho fue resaltada por la ONU, subrayando la importancia de garantizar la independencia y autonomía de esta institución. La ONU hizo un llamado tanto a la Corte Suprema de Justicia como al gobierno del presidente Gustavo Petro para que brinden las garantías necesarias que permitan concluir el proceso de selección de manera libre de interferencias. El seguimiento continuo por parte de la ONU a la situación de los derechos humanos en Colombia incluye una vigilancia estrecha del proceso de selección de la nueva persona titular de la Fiscalía General, con el objetivo de asegurar que se respeten los estándares internacionales y se fortalezca la institucionalidad judicial en el país. La selección de un nuevo fiscal no solo es crucial para el funcionamiento efectivo del sistema judicial colombiano, sino también para prevenir cualquier debilitamiento de la justicia y garantizar la continuidad en la lucha contra la impunidad y la violación de los derechos humanos. Este pronunciamiento de la ONU se suma a los que hicieron recientemente otros organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, quienes se manifestaron a favor de que la Corte Suprema de Justicia lleve a término la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos da seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia y, en particular, al proceso de nombramiento de la nueva persona titular de la Fiscalía General. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos celebra la inclusión del enfoque de género en la terna propuesta por el presidente Gustavo Petrói que las tres candidatas cumplen con las cualidades requeridas para este importante cargo. De acuerdo con principios internacionales de la ONU, la selección de la persona titular de la Fiscalía debería cumplir con los criterios de transparencia, publicidad, no discriminación, acceso a la información, formación, mérito y no interferencia. La Oficina destaca la función trascendental que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a justicia, consolidación democrática y Estado de Derecho. Por ello, alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible. La selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad y previene el debilitamiento de la justicia. La Oficina llama al Estado, particularmente al Gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal, sin interferencias de ningún tipo. Pero el faro de la democracia no se puede apagar. La democracia en su verdadero sentido, que no es más, como dice nuestro propio himno nacional, que el pueblo es el soberano. Que no hay poder público que no se le deba al pueblo. Que no pueden haber aristocracias, sino, si acaso, vanguardias. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. ¡Gracias! Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.